Mi Padre me ama tanto que su Hijo dio por mí Por siempre las gracias le daré Me ha dado su espíritu y verdad Te invito mi Señor a su lado Nada temeré y cantaré Mi Padre me ama tanto que su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entenderlo No puedo entenderlo, bebiste de ropa fina Ya te da en medio a su vida Gloria a tu Padre Mi Padre me ama tanto que soy su heredero Me ha dado su nombre y su poder Me viste de gloria y de bondad Bendito mi Señor Mi Padre me ama tanto que su amor es eterno y santo Tan grande que no puedo entenderlo No puedo entenderlo, bebiste de ropa fina Ya te da en medio a su vida Gloria a tu Padre Mi Padre me ama tanto que su amor es eterno y santo Oh, gracias Tan grande que no puedo entenderlo No puedo entenderlo No puedo entenderlo, bebiste de ropa fina No puedo entenderlo, bebiste de ropa fina No puedo entenderlo, bebiste de ropa fina Y aunque no hay medio de su vida Gloria en tu llapa del cielo 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 Gloria en tu llapa del cielo